Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, yo por acá muy bien. ¿Y ustedes por allá? Bien, bien. Bueno, las complejidades propias generales del coronavirus y las particularidades en Venezuela, ¿no? Las particulares en Venezuela. Bueno, ¿qué te puedo decir? Esa, de verdad, esa dupla es difícil de imaginársela, ¿no? Por más que uno tenga mucho contacto con Venezuela hay que estar allá para vivirlo. Y de verdad que imaginarse la situación política, la situación social, la situación económica y además ahora una situación como el coronavirus, bueno, la guinda del helado, de verdad, que es una situación, de verdad, compleja. Mira, un año para recordar, el 2020. Totalmente, totalmente. Y sobre todo para tener siempre en cuenta cuando decimos, debemos tener siempre en cuenta que las cosas siempre pueden ser peores. Sí. Entonces, y aprovechar el día, hay que aprovechar el momento pesa las dificultades. Exactamente. Correcto. Vivir el día, aprovechar el día, levantarte y decir gracias porque estoy en este momento vivo y tengo un día para disfrutar y disfrutarlo. Y tratar de, contra viento y marea, pasar el día con una sonrisa y seguir adelante porque, de verdad, puede venir cosas peores y hay que aprovechar lo que tenemos ahorita. Así es. Mira, vamos a hablar de unos temas sumamente interesantes y además que me lo han pedido, ¿no? Porque el asunto de los seguros, de la actividad aseguradora, etcétera. Pero antes de entrar a esos temas, quiero que nos refresques cuáles han sido tu trayectoria académica y, digamos, cuáles son las actuales líneas de investigación que tienes. Bueno, fíjate. Bueno, como tú sabes, yo me gradué en la Universidad Católica Andrés Bello en el año 93. Allí en esa misma casa de estudios obtuve una especialización en Derecho Administrativo. Después de la vida, me llevó a Costa Rica hacer una maestría en negocios, un MBA, el ICAE, una escuela de negocios que fue fundada por la Escuela de Negocios de Harvard. Y, bueno, posteriormente a eso tuve la oportunidad de cursar el grado de Derecho Corcorrectivo en la Universidad Metropolitana y algunos otros cursos, digamos, de gerencia para abogados como uno que hice en la Universidad de Yale, que fue, de verdad, una cosa espectacular. Desde el punto de vista era, digamos, profesorado, fui profesor en la Cátedra de Derecho Mercantil, perdón, en el posgrado de Derecho Mercantil de la Universidad Católica del Táchira, que daba Derecho de Seguros, aunque es mi especialidad. Y, pues nada, ahorita en este momento pues estoy haciendo todas las gestiones para homologar mi título acá en España, donde vivo actualmente y, nada, pues estudiando todo lo que pueda estudiar. Tengo pensado ahorita también sacarme un título que lo evite la Escuela Real de Navegación de Londres en temas de aseguramiento de buques y barcos. Estoy allí en eso. Estos son mis proyectos en estos momentos, aparte de, por supuesto, completar una cartera de seguros que estoy en estos momentos construyendo acá en España. Y nada, pues yo te puedo decir siempre cuando... Siempre, cuando hablamos en materia de seguros, por supuesto, cuando hablamos o cuando yo pienso, cuando cuando cabilo sobre temas de seguros, no sale de mi mente ese, un viaje particular que hicimos tú y yo por carretera hacia Falcón, hacia Punto Fijo, donde tuviste unas clases y hablamos muchísimo del seguro, ¿no? Y de la institución del seguro que muchas personas incluso que trabajan en el área desconocen la parte, digamos, histórica, la parte de la filosofía del seguro, la parte humanista del seguro, en el sentido que la humanidad nunca ha podido ser lo que hoy en día es y nunca podemos haber avanzado sin la banca y sin el seguro. O sea, el seguro fue, es más, en el momento, digamos, de oro, que es cuando se encuentra en ambos mundos, cómo fue, digamos, un salto cuántico en lo que es la parte del desarrollo humano. Pero entonces no nos quedamos nada más en el derecho, en el contrato, sino muchas cosas que están detrás del seguro. Entonces me gustaría compartir contigo reflexiones de la actividad aseguradora en general y del contrato como institución jurídica. Claro, fíjate, como tú decías al principio, nos podemos poner ahorita a hacer muchas disquisiciones y hablar mucho y a teorizar sobre lo que es el contrato de seguro y las partes en el contrato de seguro, la naturaleza jurídica del contrato de seguro, pero realmente lo que está detrás de un contrato de seguro es no es más que la compensación de riesgos. Es decir, cuando tú tienes una actividad que comporta algún riesgo, tú siempre vas a poder asegurarla si esa actividad, si ese riesgo puede convertirse en una pérdida patrimonial, puede convertirse en una pérdida de cosas, puede convertirse en una pérdida de beneficio. Eso ayuda a construir, a dar seguridad jurídica y a dar seguridad en los negocios y ayuda a construir países, ayuda a construir sociedades. Por ejemplo, ahorita hablábamos fuera de la de esta entrevista, conversábamos sobre lo que son, lo que es la seguridad social acá en España, ¿no? Que compite muy fuertemente con los seguros privados y es que la la institución aseguradora y es por por decirlo de alguna manera es la agrupación del conjunto de iniciativas que conllevan precisamente la compensación de riesgo. De allí que el Estado tenga una labor importante a través de la seguridad social, ¿sí? Donde el Estado cubre e invierte los fondos de todos los trabajadores a fin de garantizarles una vejez, es decir, una jubilación, un retiro, pero también en el caso de que alguien por una situación sobrevenida tenga una incapacidad parcial o permanente o incapacidad absoluta, este, pueda recibir, ¿ok? Alguna prestación de todos los ahorros que ha venido realizado. Pero por otro lado tienes a los seguros privados y los seguros privados entonces ¿qué hacen? Pero mira, todo lo que es responsabilidad civil que es un concepto que por ejemplo nosotros en Venezuela no tenemos muy claro, aquí se tiene muy claro, aquí tú no puedes salir a la calle por ejemplo con un perro o una mascota catalogada como peligrosa sin una póliza de responsabilidad civil, porque tú eres responsable por la guarda de los animales y eso está previsto en el Código Civil Venezolano también, pero nosotros no tenemos esa conciencia, no tenemos esa cultura, pero volviendo al tema que me preguntaba, los seguros así como la banca ayudan a construir país, ayudan a financiar economías, recuerda que los seguros al recibir las primas están obligados también a invertir y a constituir reservas, esas reservas que se invierten son precisamente van a los bonos del Estado, van a bonos privados, van a emisión de deuda privada también, que ayuda por supuesto a las empresas a apalancar sus negocios, entonces es todo un sistema como tú bien lo dijiste, es un sistema en donde se mueve muchísimo dinero, donde se invierte mucho dinero, donde se apalanca la economía para seguir adelante, entonces, por ejemplo, y es un tema que es imposible no tocarlo en esta conversación, cuando hablamos de COVID, o sea, tú, yo no sé, yo ahorita estaba hablando con un cliente que me decía que tenía miedo porque veía que tenía que cerrar su negocio y yo le decía, bueno, tu póliza seguro tiene una cobertura de pérdida de beneficios, entonces me dice, sí, bueno, vamos a mirarla, porque dependiendo de las exclusiones que tenga, puede que el COVID, al no estar dentro de la póliza, sí tenga cobertura, ¿ok? Porque las exclusiones tienen que hacerse de manera expresa, en todas las legislaciones eso es igual, entonces, es como vamos viendo como de repente una empresa que tiene un problema, tiene una póliza de seguro y puede salir adelante porque tiene una cobertura, ¿sí? que le permite soportar esa pérdida, entonces, es un tema de conciencia aseguradora, es un tema de cultura aseguradora y sobre todo de tener eso siempre presente, el seguro te ayuda, el seguro conlleva la posibilidad de seguir desarrollando tu economía o tu negocio o bien mantener tu patrimonio, ¿no? Mira, ya hace un par de años que no estás en Venezuela pero no por ello no significa que estás desentendido y desconoces la realidad venezolana. el sector seguro de Venezuela no es desconocido la merma tan grande que ha tenido y vemos como una de ellas fue, digamos, el tema del control cambiario, control cambiario que, digamos, se desmontó pero no porque lo desmontaron sino porque se cayó, porque siempre ha sido algo imposible de mantener en el tiempo y sirvió para otros fines distintos. ¿Tú crees que, salvo, porque vamos a hablar también de COVID en Venezuela pero más allá del tema de COVID de Venezuela, ¿tú crees que la actividad aseguradora en Venezuela, cómo pudiéramos tomarle el pulso ahorita en estos momentos en los cuales hay una gran recesión pero por otro lado no está la limitación del control cambiario y no estamos hablando solamente de la parte de medicina porque tener un seguro digamos que no que funciona sino que tú lo ves como más necesario cuando no tienes una seguridad social mínima que aquí no hay, ¿no? Entonces, ¿qué pulso se le puede tomar a la situación venezolana respecto de la actividad aseguradora y del contrato de seguro? Mira, Roberto, es muy complejo, la pregunta que me haces es sumamente compleja porque la sociedad venezolana está atravesando ahorita situaciones muy caóticas en Venezuela como en muchos países de América Latina pues no solamente Venezuela hay personas que si no salen a trabajar ese día no comen ¿sí? Con lo cual tú vas a tener una gran exposición una gran exposición al COVID por ejemplo en este caso pero es que también tienes una paralización general de negocios en Venezuela ¿ok? Entonces es como 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 un juego que está trancado ¿sí? Las actividades en línea general en Venezuela están muy 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 paradas muy detenidas súmale el COVID que te detiene además lo que es servicios ¿ok? Lo que es digamos el tercer digamos segmento en donde también se produce dinero pero ahora lo tienes paralizado completamente ¿por qué te digo todo esto? porque en Venezuela en Venezuela en materia de seguros tienes todo por hacer todo por hacer evidentemente en el momento en el que Venezuela reactive su economía wow yo quisiera estar tú sabes de pie porque quiero ver eso quiero mirar eso porque no es solamente que se va a reactivar una economía de un país que ha estado durante muchísimos años digamos deprimido sino que va a haber toda una movilización de agentes económicos ¿sí? que van a requerir ¿ok? de seguros para poder tener una base digamos jurídica y una base de seguridad en los negocios que lo ayuden a permanecer en el tiempo de hacer negocios dentro de Venezuela yo puedo hablarte de que por ejemplo Venezuela ahorita está muy lejos de los temas de seguros relacionados con protección de datos ¿sí? de eso no se habla en Venezuela pero tú tienes a todos los países de América Latina y cuando fui consultor jurídico de Liberty Mutual estando en Colombia uno de mis grandes problemas era precisamente cómo hacer para manejar las bases de datos y manejar toda la información de todos los clientes que llegaban a Liberty y por supuesto todo eso no solamente desde México sino hasta la Patagonia sacando a Venezuela que Venezuela ha permanecido digamos ajena a ese tema desde hace 10 o 12 años si te puedo hablar de esas son pólizas muy específicas que se llaman pólizas cyber que son unas cosas fantásticas pero también te puedo hablar de blockchain de donde muy pocas cosas se saben te puedo hablar de pólizas de responsabilidad civil para directoros oficiales pólizas de propiedad y construcción que son muy específicas pólizas de energía que nosotros tuvimos también pólizas para grandes para megaproyectos para grandes construcciones estamos hablando de que en Venezuela nada de eso en estos momentos se está realizando tú tienes una actividad ok que genere la cantidad de prima suficiente que como para tú sentir que hay un interés de agentes económicos externos que quieran participar dentro de Venezuela aparte que vamos a estar claros el tema del control de cambio en Venezuela pues ya tú mismo lo dijiste o sea se desmontó porque no había otra forma de hacerlo porque tenía que ocurrir ¿sí? porque es que tú no podías mantenerte con la moneda bloqueada con los bancos que no te daban efectivo con el gerente del banco yo te puedo dar 4 o 5 millones pero me tienes que dar 2 a mí ¿sabes? ese tipo de cosas que son unos temas en donde entran ya otro tipo de conceptos que son un poco más complicados ¿no? pero Venezuela tiene todo por hacer en materia aseguradora Roberto todo nosotros nos hemos enfocado básicamente a póliza de salud y a póliza de auto ¿sí? pero hay un sinfín de negocios que bueno cuando se reactiva el transporte internacional vas a tener un montón de negocios cuando se reactiven nuevos proyectos de construcción vas a tener megaproyectos o sea tienes una cantidad de cosas por hacer en el mercado asegurador que que van a depender de la reactivación económica de el sueño mira mencionas digamos lo que como individuo uno entiende el seguro ¿no? el de vehículo el de la casa etcétera que si bien es sumamente importante allí es donde ahí no está la parte de la activación de un país pero resulta que la compañía aseguradora y por supuesto ya aguas arriba las reaseguradoras en esa función que vamos a llamarla cuando quiero hablar la función social del contrato de seguros no quiero referirme a que entonces el estado debe asumir y lo peligroso que es ¿no? el orden público que está metido aquí porque yo siendo muy crítico con las empresas de seguro y también con la banca creo que muchos de los responsables son las propias aseguradoras que lejos de hacerle frente a tantas medidas que se dictaron totalmente digamos arbitrarias lo que hacían era agachar la cabeza agachar la cabeza ahora tengo que hacer esto entonces todo es como un dogma como que si la superintendencia como ente rector manda a cuál es el digamos cuáles son las condiciones entonces se convierte en un tema de cobrar o no pagar ocurren siniestros y son siniestros cada vez digamos más más mundanos y no obtendemos a lo que debe ser que es la creación de la sociedad construcción desde hace cuánto tiempo no se construye desde cuánto tiempo un banco no presta dinero para hacer un edificio el edificio más pequeño que te puedes imaginar de dos pisos y cuatro unidades los bancos no están prestando dinero entonces y más no es el seguro entonces hay responsabilidad yo creo de todos y una de ellas cuando uno digo una de ellas es la nuestra de poder hacer público esto y decirlo abiertamente ¿cuál crees tú que debe ser la línea y no tampoco tampoco podemos esperar que las cosas se pongan a rodar para nosotros estudiar derecho de seguro ¿qué crees tú que debemos estudiar? ¿qué crees tú que debemos enfrentar en estos momentos? Mira Roberto este yo tengo hace mucho tiempo algo que me está volviendo este las entrañas ¿no? y es que yo siento que que hay que volver a las cosas que son básicas ¿sí? a esas cosas que sientan siguientes ¿sí? hay que volver a los valores y creo que hay que volver a los valores sí desde la escuela pero hay que volver a los valores también en la universidad y hay que volver a los valores en lo que es el ejercicio de todas las profesiones no solamente la de la de abogados porque porque fíjate solamente cuando cuando uno sea capaz ¿sí? de decir esto no es mío no lo toco ¿sí? o por ejemplo cuando tú por ejemplo tú vas caminando por los Estados Unidos y metes un cuarto y agarras levantas la tapa y agarras un diario ¿sí? pero puedes agarrar mucho pero agarras uno solo ¿qué pasa? es un tema de conciencia de conciencia y de valores sociales entonces si nosotros no vamos allí si nosotros no aprendemos de todo esto estamos muertos y condenados como sociedad nosotros nosotros tenemos que volver a enseñarle a toda la sociedad venezolana lo que es la verdad lo que es la honestidad ¿sí? lo que es la ética pero la ética entendida como hacer las cosas bien no que la ética no es robar no es hacer esto no es corromperse no no es hacer las cosas bien ¿sí? y cuando empecemos a crear conciencia yo creo que vamos a comenzar a crecer como sociedad si por ejemplo yo recibo una instrucción de la superintendencia de la actividad aseguradora de hacer algo que atenta contra la ley ¿sí? o atenta contra mi digamos mis derechos yo tengo la posibilidad de ¿sabes? de retar a eso dentro de un sistema legal que tiene que ser imparcial pero yo te voy a decir una cosa y vuelvo al tema del COVID acá te podrás imaginar que todos los contratos de salud ¿ok? de polizas de seguro sanitario tienen una cláusula que dice que una vez declarada una pandemia los seguros no van a pagar eso ¿ok? pero aquí todos han de alguna manera buscado la forma de colaborar en Venezuela recibieron una instrucción ¿ok? y la verdad no lo bueno esto es mi responsabilidad personal y la digo con todo el conocimiento yo he leído muchísimos contratos de seguro de Venezuela y sobre todo los de salud tienen una cláusula de exclusión en caso de pandemia pero ahí tú ves a la compañía del seguro todas diciendo bueno yo cubro evidentemente hay unos números detrás pero hay una instrucción muy clara de la superintendencia de la actividad aseguradora de quién es que cubre y volvemos a hacer ¿sabes? actuar de manera genuflexa y esto no quiere decir que no entienda que hay una situación de carácter excepcional en donde todos como ciudadanos debemos solidarizarnos pero te estoy poniendo simplemente un ejemplo en donde cualquier compañía pudiera decir eso está excluido y tú superintendencia me autorizaste ese contrato aquí las compañías venezolanas se han volcado a cumplir con la instrucción de la superintendencia sin embargo vuelvo y te repito tienen todos el derecho de decir que yo no voy a cubrir esto ¿ok? y más aún porque tiene que ser a músculo propio porque cuando te voltees a decirle a cualquier reasegurador mira esto es COVID y tú digas dame dame lo que me corresponde por haber cubierto este siniestro el reasegurador te va a decir no porque eso es excluido en los mercados internacionales ¿ves? entonces porque todo es una cadena sobre todo en la actividad aseguradora donde tú tienes un sedente que es una compañía de seguro que cede los riesgos a un reasegurador y un reasegurador que lo cede a un reposicionario entonces y así sucesivamente entonces ¿qué pasa? tú no solamente estás digamos jugando unas reglas de juego dentro de un mercado doméstico tienes también unas reglas de juego de mercado internacional pero volviendo al punto digamos álgido de esto Roberto tenemos que ir a los valores tenemos que volver ¿sabes? a sembrar la 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 solidaridad la solidaridad la cooperación la comprensión con el otro porque no se trata de quítate tú para ponerme yo no se trata de dañarte a ti para obtener yo un beneficio y no se trata tampoco de como escuché yo en una ponencia que dio una persona acá que decía hablaba de que Venezuela era un país para hacer negocios pero no para construir negocios y la verdad tiene mucho sentido todos vimos a Venezuela como un país en donde bueno yo quiero hacerme rico a la noche a la mañana pero yo no quiero construir empresas yo no quiero construir valor yo no quiero ¿cuántos grupos tienes en Venezuela? ¿cuántos grupos grandes tienes ahorita empresarios grandes que permanezcan en Venezuela que se hayan quedado en Venezuela porque lo que son relativamente pocos venezolanos no te estoy hablando de empresas extranjeras que estén en Venezuela sino de grupos venezolanos que hayan ido poco a poco levantando un pequeño imperio que permanezcan en Venezuela y que sigan haciendo negocios allá son contados entonces necesitamos volver a crear conciencia y esa esa cuando te decía que que hacía poco o desde hace algún tiempo tenía una idea dándome vueltas es porque porque no sé cómo llegar a construir algo así no sé cómo puedo utilizar redes sociales para comenzar una iniciativa de crear una una red de de valor ¿sí? de valores ¿sí? pero pero en nuestro caso para abogados ¿ok? en donde en donde todos tengamos conciencia donde se cree de alguna manera un poco de conciencia acerca de la responsabilidad que nosotros como abogados tenemos dentro de una sociedad mira yo creo que una de ellas es esto que hemos hecho conversando tú y yo haciendo lo público este la labor que tú hiciste ya en punto fijo que era muchachos de la universidad y también en la cámara porque a veces como nos cierran los ojos de tantas cosas porque estamos digamos tan metidos en el día a día en el presentismo que no sabemos lo que está más allá de digamos de las cuatro paredes en las cuales nos movemos y eso yo creo que es del todo intencional pero es otro tema más largo que vamos a hablar ¿no? o sea que es más no cabe meterlo aquí porque tendríamos horas largas y muchísimo más mencionaste quería hacerte unas preguntas muy puntuales unas más o menos las hablaste porque las dudas las digamos las inquietudes muchas personas aquí es ¿cómo funciona el contrato de seguro ante una situación excepcional como las de como las de COVID si paga no paga en el caso por ejemplo de los de vida caso de seguro de vida caso de seguro ya nos adelantaste algo sobre sobre los médicos servicios médicos ¿cómo quedan? por ejemplo en el caso vemos en los Estados Unidos o lo que pasó en Chile este por daños a la propiedad caso de revuelta por supuesto no es COVID pero estamos viendo que es una situación excepcional igual entonces por un lado quiero tus reflexiones sobre eso esas inquietudes que me han hecho muy particulares y las otras tú como estás fuera de estas cuatro paredes que es Venezuela puedes ver otras cosas que nosotros no las vemos contratos inteligentes y la actividad aseguradora blockchain y la actividad aseguradora protección de datos y el seguro como tal entonces me gustaría también por un lado esta primera duda y la otra esto lo que no vemos para podernos empapar de que no se agota en el seguro tradicional que nosotros vemos los contratos los productos tan puntuales que tenemos claro me parecen excelentes las preguntas Roberto de verdad mira con relación a la primera de ellas tengo que aclararte algo seguro y COVID ¿ok? todo el seguro está soportado en un contrato y en unas regulaciones que de alguna manera informan esos contratos o afectan esos contratos de tal de tal suerte que cada situación es particular entonces yo quiero hacer este punto previo para que quien escuche mi posición ahorita no vaya a pensar que estoy generalizando y que todos los contratos operan de esta forma que yo voy a comentar porque todos son diferentes de hecho tú en la actividad aseguradora tienes tienes diferentes ramos ¿ok? tú tienes seguros de personas tienes seguros de cosas ¿ok? y tienes seguros de prestaciones ¿no? entonces dentro de ellos tú tú por ejemplo los seguros de salud que debe ser una de las grandes preocupaciones en Venezuela los seguros de vida mira normalmente es una práctica muy pero muy generalizada que las 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 los daños derivados de a la salud las atenciones médicas derivados de una pandemia como la del COVID están excluidos de cobertura dentro de los contratos seguros eso es una práctica generalizada pero yo no te puedo decir que todos los contratos en Venezuela tienen esa exclusión pero yo te voy a dar por ejemplo una una idea interesante o algo que vi en Venezuela por ejemplo hay una póliza hay una compañía una excelente compañía de seguros en Venezuela que formó parte de un grupo financiero muy grande que sacó una póliza que cubre COVID que cubre COVID entonces claro ¿por qué una compañía de seguros está sacando una póliza que cubre COVID en Venezuela? porque su póliza no lo cubría pero vio una oportunidad de cubrir a través de cobrándote unas pequeñas cantidades cubrirte mil dos mil dólares de cobertura de gasto ¿entiendes? en caso de COVID cosa que no parece mala me parece interesante porque bueno por cada uno cien 140 150 dólares o 200 dólares por dos mil en caso de una situación como esta cuando ya la pandemia está declarada oye es algo atrevido ¿sí? porque tú te podrás imaginar pero también es una oportunidad es una apuesta ¿ok? pero pero volvamos al punto ¿por qué una compañía saca una póliza que cubre COVID? porque las pólizas normalmente no lo cubren por eso sacó una póliza especial ya me adelanté y te dije las pólizas de salud normalmente de manera reiterada es muy 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 común encontrarte exclusiones por pandemia declaradas una vez que la pandemia fue declarada por la Organización Mundial de la Salud se activó la exclusión de las pólizas de seguro que contienen esa cláusula pero eso no queda allí vamos a las pólizas de vida lo mismo si está excluido dentro del contrato no hay cobertura y las compañías de seguro no van a pagar las indemnizaciones de vida ¿qué pasa con los seguros funerarios? también si la causa de la muerte es COVID no lo pagan hay una situación muy grave y es que el COVID te está generando unas consecuencias muy 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 fuertes se crean trombos se crean problemas de coagulación se crean problemas respiratorios existe ya me he enterado también de una persona que tuvo un problema de cáncer productor aparentemente del mismo COVID entonces claro yo no soy médico ni sé si eso vino por allí pero entiendo que fue una escuela del COVID y terminan pasan la enfermedad pero quedan con unos daños todos esos daños tampoco están cubiertos ¿sí? entonces la situación es realmente grave luego me voy a las pólizas de daños pólizas de lucro cesante pólizas de bueno lógicamente de responsabilidad civil en Londres por ejemplo acaban de cerrar dos fábricas de carne dos productoras de carne porque en una cincuenta y tantos empleados salieron positivos y en otra más de cien entonces decidieron cerrar ¿qué pasa con todos esos empleados? porque tú me dices a mí se contaminaron dentro de la compañía y cuáles fueron las medidas sanitarias que tomó la junta directiva de la compañía para poder el patrono en este caso para poder evitar que se contaminara pues entonces tienes también unas pólizas derivadas unos daños que pudieran estar en cabeza de la junta directiva de las empresas o sea la cantidad de situaciones que se pueden presentar son muy complejas y en las pólizas de daño no es tan usual ¿ok? en las pólizas patrimoniales no es tan usual que existan exclusiones expresas ¿ok? por pandemia porque no es lo típico porque cuando tú estás hablando de una empresa tú no te pones a pensar en un virus ¿me entiendes? pero hay algunas que lo tienen por eso es que no me atrevo a generalizar y tengo que decirte que hay que revisar contrato por contrato para ver si realmente existe la exclusión o no en Venezuela está pasando algo muy interesante que que quiero que lo sepan o sea es es producto de una cooperación entre la entre el órgano regulador y las compañías de seguro es parte de lo que las compañías de seguro es parte de su responsabilidad social pero no es parte de su responsabilidad legal ¿ok? y por tal razón la superintendencia pidió que se cubrieran los gastos ¿sí? de salud y se están cubriendo pero no porque las compañías de seguro no tengan la exclusión en las pólizas sino porque hubo un acuerdo entre el regulador y las compañías de seguro ¿me explico? pero entonces todo es muy casístico hay que irse a cada uno de los contratos para poder observarlo este con detalle me preguntabas la siguiente pregunta era sobre contratos inteligentes sí mira bueno contratos inteligentes o sea nuevas cosas que nosotros en la oscuridad no las estamos viendo ¿no? porque estamos tan ocupados en nuestro día a día que sabemos cómo la cuando digo sabemos es porque uno más o menos ha leído lo que está pasando tienes grupos que están investigando muchísimo sobre contratos inteligentes aplicados al sector asegurador blockchain este incluso bueno si aquí ni siquiera tenemos mutuales imagínate cómo la economía colaborativa en materia de seguros puede digamos ayudar bastante a poder emprender y tener nuevos negocios ¿no? entonces aquí no lo vemos ¿qué nos puedes dar tú para pensar muchas cosas ¿no? fíjate sí así como te decía que Venezuela permanecía digamos con mucho retraso este en temas de protección de datos en otros temas legales en otros temas pues en temas tecnológicos también permanece permanece de verdad la saga ya aquí por ejemplo las empresas más eficientes son empresas que son totalmente digitales o sea aquí hay empresas de seguro que son completamente no tienen una oficina o sea no hay una oficina para atención al cliente como tú la tienes normalmente a través de agencias etcétera ¿no? tú te metes inmediatamente en tu teléfono y la póliza la tienes allí le da a pinchar le haces tu pago y tienes la póliza o sea ellos tienen su política de suscripción y suscribes la póliza en línea y no tienes ningún problema ahorita Mastra acaba de sacar por ejemplo una póliza donde tú mismo puedes quitar y poner equipos electrónicos que tengas en tu casa equipos de fotografía iPhones tablets etcétera y tú simplemente tienes que entrar a tu teléfono y yo quiero estos cuatro tres cuatro equipos y pum 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 le das valor ellos te lo valoran porque tienen más o menos las tablas de valoración y te dicen bueno ya tienes tu póliza de seguro y tú no pasaste por ningún intermediario no llevaste nada a la compañía y ya este es uno unos requisitos que son muy sencillos de cumplir ya lo tienes yo no yo no uso peritos para para suscribir un coche cuando voy a hacer un peritaje de una planta cuando voy a hacer un peritaje de una empresa sí pero un coche un auto no para nada o sea si el cliente me dice yo quiero que tú tomen las fotos las tomo yo pero porque yo me voy a casa del cliente y tomo las fotos pero el cliente lo puede tomar tranquilamente desde su teléfono y tú simplemente le dices cómo es toma las fotos y te olvidas del perito no tienes por qué tener ningún tipo de simplemente luego hay una por supuesto un buro de gente que se encarga de aprobar esta fotografía y se emite la póliza tú das una tarjeta de crédito y se paga todo blockchain mira en la actividad aseguradora tú tienes avances tan interesantes como en el comercio internacional sale la aprobación de un crédito para la compra de juguetes en China este de parte de una empresa que está en Noruega desde el momento que sale aprobada la 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 carta de crédito se emite ya una póliza de seguro que está totalmente reasegurada y que va monitoreando la carga completamente desde el lugar donde está saliendo hasta que llega por barco eso tiene además digamos usos mucho más interesantes porque todo todo es automático e incluso pudieras tener para cierto tipo de mercancías un monitoreo de temperaturas un monitoreo de condiciones ¿ok? bajo las cuales tiene que mantenerse esa carga para que llegue correctamente a su destino o sea la disminución de siniestros que gracias a blockchain y gracias a las tecnologías este que ahorita están en el tope es fantástico es fantástico porque todo está monitoreado todo está monitoreado y realmente es muy complicado la ocurrencia de siniestros la siniestralidad la reducen muchísimo y acuérdate que lo escuchaste alguna vez en esas clases que a mí me encanta hablar de esto el éxito de una compañía de seguro se basa en tener una excelente selección de riesgos ¿sí? es decir seleccionar mi riesgo de la mejor manera no riesgos tarados sino riesgos nobles segundo tener los costos bien acotaditos por eso en Venezuela se habla de costos razonables ¿sí? y por último tener una frecuencia de siniestros muy baja ¿ok? entonces ahí ¿para qué? bueno yo digo porque yo no quiero que la gente vaya tanto a la clínica yo no quiero que la gente vaya tanto a los talleres establezco deducibles o con pagos ¿por qué? bueno porque el cliente tiene que sacar de su bolsillo parte del dinero de la indemnización para cubrir una parte entonces no lo usa de manera indiscriminada con eso logro bajar la frecuencia y cada vez que yo agarro un riesgo y yo digo bueno yo quiero este riesgo porque para mí esto no está sujeto a casi ningún tipo de problema bueno perfecto yo lo tomo y lo aseguro entonces son el éxito de las compañías está en el control de los costos como en todo buen negocio ¿sí? porque en definitiva es un control de gastos un control de la actividad y en este caso blockchain las tecnologías de punta que se están aplicando a la actividad segura ahora ahorita disminuyen la siniestralidad y disminuyen los costos de una manera muy muy importante con lo cual el músculo que las compañías de seguro están digamos sacando ¿ok? porque de verdad esto esto hace que tengas unas compañías de seguro mucho más sanas mucho más fuertes así que con lo cual ese dinero que va a invertirse a la economía es mayor con lo cual la forma de apalancar la sociedad es mayor y la cantidad de negocios que pueden hacer es mayor entonces todo es como una cadena Venezuela carece de esa cadena carece de esa posibilidad y muchas veces desconocemos que eso existe recientemente he estado digamos que en contacto con con profesores del área de la tecnología principalmente el profesor Robinson Rivas que es el director de la escuela de computación de la UCB pero también el profesor Antonio Rusonielo que es profesor de internet de las cosas ustedes han analizado desde el punto de vista del sector asegurador la influencia y la importancia del internet de las cosas en esta materia sí 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 lo hemos hecho sí lo hemos hecho y evidentemente que se facilita mucho las cosas es algo bastante novedoso es algo que facilita mucho la vida pero que también da un poco de de miedo ¿sí? sobre todo porque acuérdate que los seguros se basan o perdona para para yo calcular una prima de seguro y tengo que poder valorar un riesgo y toda nueva situación ¿sí? en donde yo no tengo una base estadística tiene que ser valorada a nivel de riesgo de una manera muy alta entonces claro tienes pólizas de seguro para ciertas cosas y para ciertas actividades basadas en internet y las cosas que son que son muy caras son muy altas entonces claro todavía hay ciertas barreras para llegar a donde se quiere llegar pero una vez que se tenga la experiencia tanto en el ámbito de lo que son gadgets y dispositivos que te hacen un poco más sí más cómoda tu vida como también a nivel de actividades digamos empresariales ya más serias más grandes una vez que tengamos un poco más de data histórica sobre lo que el impacto que eso tiene en los negocios vamos a poder tener también unas pólizas mucho más ajustadas a esa a esa a esa actividad por lo pronto todavía falta todavía falta por eso que te estoy diciendo todavía falta mucha experiencia falta vivir mucho y sacar mucho número para que yo te pueda valorar ese riesgo de una manera correcta el mundo del seguro es maravilloso y además enamora porque hay una cantidad de agentes que forman parte porque no se queda nada más en el asegurado el tomador etcétera está el intermediario está también en caso de que se verifique un siniestro los expertos que van a valorar el daño etcétera muchos de ellos a lo mejor podrán verse limitados con las nuevas tecnologías ha habido preocupación por ejemplo el intermediario va a perder mucho mucho trabajo los peritos van a perder también desde esas áreas que como como ven ellos como una amenaza estas tecnologías sí pero fíjate el agente de seguros o el corredor de seguros el intermediario de la actividad aseguradora todavía tiene una labor digamos importante ¿sí? hay contratos que requieren menos asesoría que otros entonces cuando te estás vendiendo una póliza por ejemplo de responsabilidades para el hogar ¿ok? hay una cultura gigantesca acá en España de 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 qué es el continente y qué es el contenido y que tú sabes qué me cubre y qué no me cubre eso eso requiere muy poca asesoría como también muy poca asesoría requiere una póliza de coche o una póliza de vida a término sí o sea porque hay pólizas de vida que son muy complejas ¿ok? pero una póliza de vida sencilla de no señor que se muere le pago ¿me entiendes? punto eso es sencillo pero cuando empezamos a hablar de póliza de vida con ahorro póliza de vida dotable eso es otra cosa ¿ok? ya comienza a complicarse o fondos de pensiones u otro tipo de cosas se complican las cosas pero el asesor de seguro en los ramos patrimoniales todavía tiene una importancia gigantesca ¿sí? porque es el tipo que valora el riesgo junto y al lado del cliente ¿ok? ese todavía todavía es una persona que tiene un papel importante que traduce al cliente todas esas cosas que están cubiertas dentro de una póliza y que están escribidas dentro de una póliza o sea le puede dar una labor descubre una labor de asesoría y sobre todo de ahorro para el cliente importante ahora bien gente como peritos sí gente como de repente sí los ajustadores de pérdida sí porque poco a poco se van a ir estableciendo reglas de ajuste que van a ser probablemente más estándares ¿los actuarios? los actuarios son necesarios los actuarios son necesarios muy necesarios este siempre habrá por supuesto una computadora que te haga muchas cosas luego de porque realmente este todo lo tiene determinado se hace a través de una computadora pero necesitas la persona que interprete esa data ¿sí? y que sepa qué es lo que tiene que colocar allí porque eso no lo hace una computadora ¿ves? entonces todavía los actuarios tienen muchísimo que hacer ahí pudiéramos hablar también el tema de inteligencia artificial pero eso lo vamos a dejar para otro otro programa mira don Pedro este programa este invento mío que yo creo que que hemos aprendido todos yo he hablado de tantos temas de verdad que uno se enamora de los conocimientos que uno no tiene y ves que hay profesionales en Venezuela y profesores con una una notable experiencia en esas materias se llama Estado del Derecho en la cual de manera crítica analizamos cuál es el Estado del Derecho en este caso sería el de seguros en Venezuela ¿cómo pudieras tú decir que está el Estado del Derecho de seguros en Venezuela? Mira Roberto este yo te puedo decir que luego de haber trabajado en Venezuela luego de haber trabajado en América Latina en el área de seguros y reseguros desde México hasta Argentina después de haber conocido cómo funcionan los seguros acá en España a tener bastante conocimiento sobre el mercado de Londres porque el mercado de reseguro cuando tenía los problemas pues lo resolvíamos en los tribunales de Londres Venezuela está muy 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 mal muy lejos pero ojo cuidado yo no quiero que esto se entienda como un tema político no estoy hablando de política estoy hablando de que nosotros tenemos una actividad aseguradora muy básica la teníamos hace 30 años y la seguimos teniendo ahorita mucho más básica que hace 30 ¿ok? este ¿por qué? porque es lo que te digo el avance del seguro va muy de la mano con el desarrollo ¿ok? de una sociedad y la evolución de las economías de los países si tú al día de hoy solo necesitas mantener de salud y ahorita ni siquiera la póliza de auto porque imagínate tú sacas tu carro ahorita si no hay gasolina ¿sabes? son cosas que tú valoras a la hora no tienes un sistema de transporte público bueno por eso tienes que sacar el carro pero si tuvieras un sistema de transporte público te lo puedo jurar que no lo sacas entonces vas a decir ¿sabes qué? lo único que voy a contarte es una póliza de responsabilidad civil porque la tengo que tener porque es obligatoria ¿ok? pero si lo tengo guardado ahí en mi garaje pues no lo saco ¿para qué voy a contratar una póliza a todo riesgo? ¿me entiendes? no tiene sentido entonces la respuesta a tu pregunta mira del 1 al 20 Venezuela está con un 07 ¿sabes? este en el primer lapso en el segundo y en el tercero yo le pondría una nota muy inferior pero bueno no es mi materia bueno la veo es posible mira nadie se escapa de este interrogatorio sin postular sin señalar por lo menos a tres profesores tres profesionales que te gustaría escuchar sus reflexiones aquí sobre puede ser la materia aseguradora pero puede ser también materias afines como puede ser la bancaria como puede ser la finanza como puede ser en general este tú me dirás esa pregunta te la hago yo a ti entonces tú me dices quiénes son esos tres profesionales wow mira wow Roberto me pusiste en una situación complicada ah bueno mira yo creo que por ejemplo Ignacio Andrade si este en temas que tienen que ver con salud y seguridad del trabajo en temas laborales en temas tributarios si ya por supuesto nuestro querido colega este experto tributario ay por favor los míos no puedo olvidar el nombre Alberto Alberto ¿me entiendes? si si tenía que 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 estar con acá y chico mira eh yo me atrevería a aquí hay un tema digamos interesante que tratar desde el punto desde el punto de vista tributario pero pero quisiera que de repente esa hay mucha gente porque es que Alberto también sabe mucho de este tributario entonces no te lo quiero repetir eh pero creo que que es importante eh Elvira Dupuy por ejemplo ¿sí? este eh pero que te haga un análisis eh un poco de lo que pasa afuera versus lo que sucede dentro de Venezuela en materia tributaria porque así como estamos lejos de 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 materia de seguros estamos lejos de materia tributaria y lejos de tener conciencia tributaria ¿sí? lógicamente tú me dirás bueno pero si yo no tengo escuelas si yo no tengo instituciones de salud si yo no tengo carreteras buenas si yo no tengo porque voy a pagar mi impuesto pero hay hay que buscar la manera de crear nuevamente volvemos nuevamente creemos conciencia tributaria o sea es conciencia Roberto es volver a eso a esa base porque nosotros necesitamos volver a construir una sociedad y bueno yo soy yo soy bastante digamos optimista en muchas cosas en otras no tanto pero yo creo y eso fue lo que me movió a hacer esto poner digamos a disposición de todos a través de YouTube que podemos cualquier tema sea tributario sea laboral sea de seguro saber que no nos podemos quedar nada más en lo que alguien nos diga y que bueno el artículo 4 todo el artículo 6 porque hay un conocimiento que está detrás de eso y no podemos simplemente con los ojos cerrados con el dogma seguir a lo que nos imponga bueno mira Roberto y ahora que me diste chance de pensar un poco pues hay una dupla de personas que realmente para mí son un abogado espectaculares que son los doctores Rafael Bader y Marín Paro Grau que también tienen una experiencia internacional muy importante son profesores fuera ambos han sido profesores de la Universidad de Oxford y creo que vale la pena que los tengas también ahí en el rojo porque son muy excelentes los coordinadores con el profesor Rafael he tenido oportunidad de intercambiar algunas cosas pero entonces lo ubicaré para esta actividad Pedro además está decirte que estoy muy agradecido esta conversación esperemos que pronto pueda hacerse en persona y bueno vamos para allá claro que sí claro que sí claro que sí acuérdate que todavía te debo un desayuno en París así es cuídate cuídate te debo un desayuno